Por aquí estamos con mi cuarta inyección de ostempi, la última por un mes. O sea que hoy se cumple un mes, por aquí estamos para darle el obtengo. Pues comencé con los números míos de las otras muy elevadas de 213 que no me bajaba y hoy día está 112, 115, 130, pero que siempre bajita, bajita, bajita. El peso, he bajado 10 libras en este mes. O sea que esta es la cuarta y se cumple en cuatro semanas. He bajado 10 libras, como pueden ver, seguido dándole el opté de cómo nos está yendo la medicación. Los síntomas han disminuido, o sea los efectos secundarios han disminuido un poco, pero no del todo. O sea los tengo, pero no tan severo como al principio cuando comencé. Seguiré dándole mis optés hasta que la doctora siga recomendándome, ¿verdad? Y necesitándome esta medicación. Esta es la medicación, no estoy promocionando, simplemente que les digo que si ustedes están padeciendo de tipo no diabetes y los niveles de azúcar no le bajan, como a mí que se quedaban ahí en 200, 190, 200, 213, a veces hasta 230 y no quería bajar, entonces pues esta medicación, como les he venido diciendo, que es para los niveles de la sangre, sabe los niveles de azúcar en la sangre y también para pérdida de peso. O sea que es un plazo. Entonces pues por aquí, ¿verdad? Esta es la medicación, hablen con sus médicos y pregúntenle en porocente si los números de la azúcar no le bajan. A mí me están ya regularizando los números, o sea que de 200, como les dije, ya ha bajado a 112, que es muy bueno. Y por eso he perdido 10 mil dras en un mes. Y pues por aquí les estaré dando los updates y gracias por ver mis videos. Hasta la próxima. Chao.